Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Tenemos otro video en este video. Te voy a mostrar cómo se puede seguir adelante y enviar su tarjeta de Shein a alguien. Pero antes de eso, por favor asegúrese de cómo nuestro video, suscribirse a nuestro canal, y sí, sin más demora, simplemente vamos a seguir adelante y entrar en nuestro video. Para el asunto, lo que vas a hacer es simplemente seguir adelante. En primer lugar, acceder a su aplicación Shein. O usted puede ir a su navegador y simplemente ir a la barra de búsqueda y escriba Shein.com e ir a la página web oficial de la misma. Una vez que esté en el sitio web oficial de su Shein, lo que vas a hacer es simplemente va a seguir adelante. Digamos que si desea compartir nuestra tarjeta, lo que vas a hacer primero, pulse sobre esta opción de tarjeta y vamos a seguir adelante y favorito de todas las cosas para nosotros, porque tenemos que crear un tablero para nosotros para compartir las cosas de nuestra tarjeta. Así que vamos a seguir adelante, pulse sobre este el icono del corazón, pulse sobre este ok, y vamos a tocar en él.